Y ahora vamos a nuestro programa Cuentas Claras para analizar un tema clave sobre el desarrollo de la economía nacional, cómo están funcionando las reglas del juego que permiten un clima apropiado para los negocios y la inversión. Nos acompaña el ingeniero Roberto Sansón, director ejecutivo del Grupo Cu y desde hace unos meses presidente de Amchan, la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense. Buenas noches Roberto, gracias por estar con nosotros. Gracias Carlos Fernando, un gusto estar acá y un gusto estar en este programa. Desde la visión de Amchan, ¿cuáles son los elementos claves que conforman las reglas del juego para la inversión del país? ¿Cuáles son en este momento las fortalezas que ustedes advierten y las debilidades? Mira, uno de los puntos primordiales para cualquier inversionista es el desarrollo de la parte macroeconómica, es la estabilidad financiera en el largo plazo y una economía que vaya creciendo en diferentes medidas, puede ser muy agresivamente o menos, pero que vaya creciendo y que se pueda predecir hacia dónde va esa economía. Es uno de los puntos primordiales cuando estás pensando o viendo un país para hacer una inversión. El otro, por supuesto, es que haya seguridad en la inversión que vas a hacer. Y por seguridad me refiero a seguridad jurídica, a seguridad ciudadana, a seguridad de que no hay cambios en el ambiente, en el ambiente macro. Y un tercer punto clave, obviamente, es las oportunidades que da el mercado en términos de competitividad, de productividad, dependiendo de cada industria que se va a instalar en el país. Entonces nosotros hemos visto ahorita, por ejemplo, un flujo interesante de inversión extranjera que viene a Nicaragua, muchas veces inspirado ya sea o en temas de tierra barata, o en temas de mano de obra barata, o en temas de seguridad ciudadana, porque el país es muy seguro, y que permiten que tal vez inversiones que en otros países están teniendo algún tipo de problema o preocupación, pues comiencen a ver a Nicaragua con mejores ojos. Y por eso hemos visto muchos inversionistas centroamericanos, inversiones incluso de Estados Unidos, que tenemos tiempo de no verlo. Últimamente ahora inversiones mexicanas, que están poniendo los ojos en Nicaragua, y que obviamente lo vemos desde un punto de vista bastante positivo. Ahora, la letra menuda de esas reglas del juego, estamos hablando de lo macro, de la seguridad, pero a la hora de destrabar problemas, o de encontrar la cadena de decisiones, ¿cómo funciona? Algunos empresarios con los que yo he conversado dicen, bueno, si aquí hay el visto bueno de las máximas autoridades del país, del Poder Ejecutivo, todo está bien, pero hay momentos en que no se conocen o no se encuentran cuáles son los mecanismos para que se tomen decisiones, porque hay un alto grado de centralización dentro del mismo gobierno. Sí, mira, definitivamente, y tal vez te lo pongo de la siguiente manera, yo creo que los inversionistas que están viniendo hoy a Nicaragua, saben que vienen y tienen que entender cómo se maneja el país, y tal vez no imaginan o no piensan necesariamente o no esperan que va a ser exactamente igual como vienen en su país de origen, pero tratan de hacer, te diría, el due diligence de cómo funciona. No es lo mismo ser una empresa grande que ser una empresa pequeña en Nicaragua, totalmente. Yo creo que el gobierno le ha puesto mucho más énfasis a las empresas grandes y a facilitarle sus inversiones grandes a las empresas grandes, y a las empresas pequeñas no se le ha puesto suficiente atención y por ende se meten en todo el laberinto, muchas veces de los ministerios, de problemas y de cosas sin sentido. Tenemos problemas no solo en aduanas, tenemos problemas incluso con permisos, muchas veces incluso temas con telcor cuando son de telecomunicaciones, cosas que pensamos que no hubieran de pasar, pero que al final en realidad en el día a día pasan, y no lo vemos tal vez porque no son las inversiones que más suenan o que tienen más nombre. Yo creo que el gobierno lo que puede trata de ayudar, pero al final no puede ayudar en todo, y la centralización que se tiene más bien muchas veces le juega en contra. Ahora, ¿quién decide? Aparte de las grandes, digamos, cuestiones que le toca responder al Ejecutivo, al Presidente, cuando se trata del día a día, el COSEP tiene un comité de seguimiento de decisiones con el sector privado, con el gobierno, perdón. Ustedes como Amcham tienen un mecanismo paralelo para destrabar problemas o para establecer incentivos para que se tomen decisiones. Sí, mira, como Amcham creo que es una muy buena pregunta, y más, te la voy a contestar desde un punto de vista personal y después tal vez institucional. Cuando trabajabas en una empresa más grande anteriormente, tenías a la mano toda la posibilidad de tocar las puertas de todos los ministerios, y entonces cualquier problema que te acogía como empresa, pues podías avanzar más rápido en tomarlo. Ahora estoy en una empresa más pequeña, igual trata de tocar todas las puertas, pero no necesariamente el mismo nivel de interés está en solucionarte en un momento que en otro. Pero ahí es donde te puede ayudar una cámara, ahí es donde sin duda te ayuda el COSEP con su mesa de seguimiento, y donde Amcham te ayuda y ayuda a los agremiadores en tocar las puertas y tratar de empujar donde se vayan trabando las ruedas. No todo se puede destrabar, no todo se destraba a la velocidad que uno quiera, pero definitivamente es donde una cámara pueda apoyar a sus agremiadores, ya sea Amcham, COSEP o cualquier cámara que estemos viendo, porque es donde te ayuda a que una empresa pequeña se convierta en una empresa con más peso y con más nivel. ¿Qué pasa cuando se desencadena situaciones como lo que ocurrió, por ejemplo, con el empresario Milton Arcia? Viernes Santo se convirtió en un fenómeno viral de comunicación, todo el mundo vio cómo se destruyó su inversión, posteriormente el gobierno inicia un proceso de expropiación predatado, violando sus propias leyes, y ahí está Milton Arcia ahora acusado por una persona a la que él señaló de ser el responsable de la destrucción de su inversión. Bueno, no es un inversionista extranjero, sin embargo, ¿tiene o no una repercusión en el clima de inversión? Mira, yo creo que definitivamente la inversión es inversión, sea extranjera o sea nacional. Yo creo que el calzo de Milton, como lo he mencionado varias veces, bueno, es algo que no le deseo a nadie por ninguna forma. Yo he criticado muchísimo la forma en cómo se dieron las cosas. Honestamente no me he metido al fondo en temas de tratar de que se dilucide la parte legal, pero definitivamente pues nada pasa un Viernes Santo si no es porque realmente había una intención de dolo directamente y de moverse. Es de las cosas más preocupantes que hemos visto recientemente en el país y es un punto que lo tenemos que resolver porque no se puede crear lo que sucedió, o cómo sucedió, ni pensar que porque pasa el tiempo esto se va a entender, sin lugar a dudas. Pero digamos, de un acontecimiento como ese, se deberían derivar medidas correctivas para que esas cosas no vuelvan a ocurrir. Vuelvo al tema de la previsibilidad. Un empresario grande dice, tengo el teléfono en la línea directa, ya sea con la presidencia, ya sea con Bayard Duarte, ya sea con Poloques, a la hora que hay que resolver un problema. Pero la gran mayoría de empresarios del país que no tienen esa clase de conexiones quiere decir que enfrentan una situación donde no hay previsibilidad en relación a lo que puede ocurrir mañana. Mira, yo no lo debería hasta ese extremo. También el caso, digamos, de Milton, casualmente por ser un caso, de tal forma es que también ha salido, es decir, no es lo que vemos nosotros todos los días en todas las situaciones. Definitivamente, o sea, hay muchos problemas. Te puso un caso como el de aduanas, con las historias de aduanas que vemos y las quejas que nos llegan a nosotros como Camna son muchísimas. Algunas se van resolviendo en la vida normal, otras se vuelven un proceso más tortuoso. Yo te diría que en general los temas se resuelven y la discusión es de grado. ¿Qué tan rápido se resuelven? ¿Qué tanto es el problema? Algunas veces se va aprendiendo de las empresas cómo hacer el proceso, otras veces sí obviamente hay una lesión por algún trabajo mal hecho de parte de las instituciones que se tiene que pelear y corregir. Pero nosotros en general te diría que hemos visto bastante corrección a la hora de ver los problemas, aunque no se sepa a quién tocar la puerta. Obviamente no es lo mismo hacerlo de una manera más ágil y fácil que hacerlo por el camino tortuoso. En el nuevo diario de hoy se publica un artículo tuyo sobre lo que llamas la batalla por el Internet. Hay un proyecto de ley que está circulando del ente regulador de Telcor relacionado con el desarrollo y la regulación de la banda ancha. En ese proyecto se habla de la creación de una especie de empresa estatal intermediadora. Hay gente que dice, bueno, hay detrás de eso el riesgo de que se establezca una suerte de control del Estado sobre Internet y por el otro lado que pueda además desincentivar la inversión privada. ¿Cómo lo ven? Mira, fíjate que es un tema interesante y se ha salido mucho en los medios ahorita y creo positivo también que se le diera tanto reportaje para que se examinara y se viera esa ley. El desarrollo de la banda ancha, y voy a separar la palabra Internet de banda ancha para hablar de la infraestructura, es clave en nuestro país. ¿Por qué es clave en nuestro país? Porque sin que esa infraestructura realmente no vamos a tener acceso, no más lugares ni mejor calidad de servicio de banda ancha. Y en general, el día de hoy, el peso del desarrollo de la Internet ha caído en una sola empresa, en su gran mayoría, que aunque tienen la gran mayoría de los usuarios, es porque es la que más ha invertido en ese sector. Entonces, es obligación del Estado buscar cómo promover que se invierta. Sin embargo, el que el Estado promueva que se invierta no quiere decir que tenga que invertir el Estado per se. O sea, podemos promover para que invierta la empresa privada. Y toda ley que hagamos tiene que ir protegiendo a los inversionistas que existen, asegurándose que la ley promueva de que esas inversiones se hagan y que al final se dinamice la industria. En la ley que se está planteando ahorita y que Telcor está comenzando a debatir con los diferentes miembros, hay varios aspectos que se pueden mejorar drásticamente. Y que son los que han levantado preocupación. Yo en mi artículo señalaba propositivamente a dónde debiéramos de ir. Deberíamos buscar que la ley definitivamente busque incentivar la inversión y no causar cautela o preocupación por qué estoy haciendo con la inversión o la plata que invertí en infraestructura. Alguien más la va a poder aprovechar y sin pagar más mil peajes o cómo se va a manejar la parte de la estructura. Hay temas que son claves en nuestro país como las zonas no atendidas. O sea, mucho hablamos nosotros de hay que ir al interior, hay que ir al centro del país, hay que ir a la costa atlántica. Bueno, ¿cómo promovemos para que se hagan esas inversiones? Porque si las empresas no han ido, obviamente es porque comercialmente no interesa. La empresa al final tiene un fin comercial de redictuar a sus accionistas. Entonces, ¿cómo el Estado puede ayudarle a la empresa para que haga esas inversiones y les salga un buen negocio? Porque para el Estado el negocio va a ser bueno si logra darles internet de iban dancha a los ciudadanos. Entonces, ¿cómo hacemos ese ejercicio? Y le damos vuelta un poco a la ley para que en vez de que sea un control del activo, se vuelva realmente un facilitador de que el activo lo ocupemos todos los nicaragüenses. Entonces, un poco por ahí se fue mi artículo, un poco las partes que señalé. Lo que tenemos que buscar es una ley que facilite. No hay que construir más entidades de gobierno. Yo no veo para qué tener más control del Estado, sino una facilitación más bien de lo que estamos queriendo hacer en internet. ¿Cómo se negocia? ¿Cómo se cocina una ley como esa? Telcor, bueno, se filtró la información. De hecho, nosotros la publicamos en Confidencial. Hubo diferentes reacciones. Luego empezó a circular el anteproyecto de ley. Hay una especie de consulta con algunas empresas, pero no hay un espacio de debate público. Es decir, donde hay otras voces que deberían de participar. Posiblemente las universidades, los expertos en temas de telemática, los usuarios, diferentes sectores. Mira, normalmente se hace la consulta, y de hecho lo que está haciendo Telcor ahorita como interregulador es consultando con las empresas del sector para que las empresas puedan dar su retroalimentación, ver cuáles son las objeciones. Entonces, como un paso previo, es establecer ese diálogo. Normalmente se hace con las empresas involucradas. Es decir, en mi experiencia es como empresa involucrada en el sector, que tengo una parte interesada, lo estoy haciendo. Ahorita se hizo con la asociación de Internet, con el COSEP, ahí está, digamos, José Adán muy metido y buscando cómo trabajar en la ley. Pero normalmente es con las áreas que tienen un involucramiento directo. Ya una consulta más amplia, digamos, ampliada a otros sectores, yo creo que sería una excelente idea, pero, digamos, no es la práctica tampoco en el... La verdad es que ninguna de las leyes que... ¿Qué pasa cuando en este campo de las telecomunicaciones se establecen convenios de inversión, incluso avalados, regulados, concesiones otorgadas por Telcor, pero las inversiones no se realizan? En el caso de Xinguéi. Xinguéi vino al país hace más de dos años y medio, prometió invertir 700 millones de dólares por año en una inversión de 2.100 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está la inversión de Xinguéi? ¿Qué dice Telcor frente a ese incumplimiento que aparentemente está a la vista? Mira, normalmente cuando se da una concesión hay requisitos mínimos y hay reglas incluso de tiempo. Ahí habría que ver la concesión de Xinguéi hasta cuándo tienen para hacer la inversión y qué pasa en ese momento cuando se vence ese plan fatal o fatídico. Desgraciadamente, Carlos Fernando, muchas inversiones se prometen mucho más grandes de lo que son y terminan siendo mucho más minúsculas porque es donde es la parte más económicamente atractiva, donde hay más interés. En la misma línea, hace años se mencionó otra compañía que venía a invertir en línea fija, iba a llevar línea fija a todas partes, al final se quedó con la parte más bonita del pastel y la línea fija la sigue dando las empresas que tienen la inversión en línea fija. Por eso mi punto anterior, tenemos que promover que las empresas quieran hacer, no por obligación ni con un martillo, sino porque comercialmente les hace sentido inversiones en zonas que tal vez son más deprimidas donde el mercado no es tan atractivo. ¿Qué se requiere para un crecimiento mayor de la conectividad en el país? ¿Es un problema de la infraestructura, de tecnología o del uso de las aplicaciones, de la manera en cómo las empresas desarrollan lo que tienen que hacer? ¿Sigue siendo Nicaragua, por ejemplo, un país que está en la cola? Es decir, crece muy rápido el internet, pero todavía estamos muy por detrás, incluso de muchos otros países de Centroamérica. Mira, fíjate que hay varios factores, pero digamos, con mi experiencia, tenés por lo menos tres que vale la pena puntualizar y tocar. Desarrollo de infraestructura, sin duda, mientras más compañías jueguen en el sector, el peso de desarrollar esa industria no va a caer en una sola compañía que tiene sus proyectos, sus planes, su presupuesto, pero su línea también de pensar, sino que mientras más actores de peso, y cuando te digo de peso, hablo de empresas que realmente quieren apostar e invertir por el país, más rápido se va a desarrollar porque la competencia se vuelve más sana y más activa. Entonces, tener más empresas invirtiendo y desarrollando, por decirte, fibra óptica, que es al final el medio que se ocupa, y después cuando ya tienes compañías que tienen tamaños equivalentes, entonces ya entra otra dinámica de negociación entre las compañías. Entonces, uno es que necesitamos atraer más inversión seria, formal, que va a dejar sus dólares en este país en infraestructuras que toman muchos años de cooperarse, que no es una inversión de un año, son inversiones a mínimo 5 o 10 años porque venimos a construir y entregar en nuestro país infraestructura, que de hecho parte de esta ley comienza con una donación de Corea muy grande para desarrollar casualmente infraestructura de bandancha. Después tiene que haber un ambiente competitivo y un ambiente positivo en esto que promueva. Hoy tenemos, para mí, un ambiente bastante positivo. Hay una ley que está guardada, que es la ley 200, que ya se tiene que desempolvar. Es una ley obsoleta. Es una ley obsoleta, pero también una ley muy compleja porque te lleva a regular desde la radio, la televisión abierta, hasta las compañías de telecomunicaciones que nada tienen que ver ese abanico. Entonces, tenemos que comenzar a desenrollar ese trompo y separarlo para que cada, realmente, subindustria tenga su regulación apropiada. Mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Hay que desarrollar la bandancha? Pues sí, la verdad es que hay que hacerlo. ¿Cómo esta ley se va a amargar con esa ley 200 después de que se desempolve? Es otro de los puntos que hay que pensar. Pero te decía infraestructura, te decía promover las inversiones y por último, tiene que haber un ámbito de confianza en que el desarrollo de ese producto, lo que te decía, tiene previsibilidad de que no se va a cambiar a futuro. Mientras más control de precios se le quiere poner un producto, mientras más queremos que el Estado se meta, más sabemos que el libre mercado se va a ver afectado y que no vamos a poder realmente tener una dinámica positiva. El Internet es un producto clásico que se tiene que dejar al libre mercado y lo que necesitamos buscar es más competidores para que los consumidores tengan opciones. Pero eso se tiene que lograr promover en un plan de promoción de inversiones, haciéndolo atractivo y que el Internet tenga la importancia como ha tenido la energía o el turismo, por ejemplo, en un plan de nación. Ustedes han estado cabildeando de cerca con otros sectores en Estados Unidos para tratar de rescatar posibilidades en relación a los TPL. Por el otro lado, a nivel nacional, esfuerzos dentro de la industria de zonas francas, textileras de reconvertirse para evitar que se pierdan puestos de trabajo. ¿Se puede ya en este momento visualizar cuál es el impacto neto de ese problema? Mira, yo te diría, y tal vez te contesto en dos partes, se hizo mucho trabajo para tratar de buscar alguna alternativa porque al final los TPL desde el principio se sabía que tenían una fecha fulminante de términos y lo que se trató de buscar si se lograba hacer algo más o si se lograba sacar algún plan adicional o paralelo a... Cosa que está todavía en desarrollo pero a más largo plazo y se trabajó en conjunto con el COSEP, con ANITEC, con el gobierno que estuvo muy involucrado el general Baltodano y nosotros tratando de poner nuestro grano de arena en lo que podíamos tratando también de ayudar. Creo que la industria aquí se reconvirtió bastante y de hecho el efecto que hemos sentido es mínimo comparado con lo que se pensaba que podía pasar. Hablamos de 2.000, 3.000 empleos y eso gracias a que ellos mismos tomaron la responsabilidad de buscar otros productos para enfrentarse a esta situación y creo que fue realmente un manejo bastante responsable e inteligente de la industria sabiendo que tenías un final al cual o te habías preparado antes pero cuando no te preparaste o te reconvertís para seguir funcionando y si te fijas ya a estas alturas debiéramos de haber sentido un impacto mucho más grande y lo que se ha sentido es relativamente poco. Creo que debiéramos de haber llegado a este momento mucho más preparados de lo que llegamos sin preguntar en mi opinión particular porque teníamos fecha límite y aquí pues no es como el examen del colegio que estudiaste y te van a dar otra oportunidad estamos hablando de las grandes ligas. ¿Qué hemos aprendido de eso para el proceso de grabación de distintos productos que importamos de Estados Unidos que ya estamos entrando en ese calendario? Fíjate que a eso iba. Creo que la lección más grande que hemos aprendido todos los participantes el gobierno y las empresas privadas generales tenemos que trabajar hoy para convertir en realidad nuestro futuro de 5 o 10 años. No es suficiente estar discutiendo y negociando las leyes en este momento lo que el día a día sino pensar realmente a dónde queremos estar y llevar este país en 5 o 10 años porque 5 años pasan volando y en temas de desarrollo de infraestructura de educación de capacitación de legislación o sea el tiempo te consume en eso. ¿Qué tenemos ahorita en el tapete? Tenemos varios productos que se vienen a desgrabar en el futuro del CAFTA para el cual algunos y los menos son los sensibles que nos pueden afectar dentro de todo el universo que se puede desgrabar. Ahí estamos hablando que tenemos un tema con el sorgo con el maíz de Estados Unidos tenemos temas con el muslo y de pollos que vamos a tener un tema después de grandes rasgos pero tenemos otras oportunidades tenemos calzado de acuerdo en el caso inverso es decir no todo es solo lo que nos va a entregar a nosotros de hecho como país tenemos muchísimo más que ganar lo que pasa es que tenemos que aprovecharlo en muchas de mis discusiones que hablaba el CAFTA nosotros tenemos todavía más del 70% de lo que se exporta en 11 productos y son los mismos que han estado siempre que hemos sido más inteligentes en aprovecharlos pero son los mismos que han estado siempre cuando debiéramos tener más de 300 productos que tenemos la oportunidad de echarle la mano para exportar a Estados Unidos y nosotros recibimos algunos que son irrelevantes en general por ejemplo siempre pongo el ejemplo de la mantequilla de maní que eso no nos va a afectar en absolutamente nada porque ni siquiera es que lo consumimos no es relevante para nosotros no hay demanda no hay cultura no hay cultura pero nosotros si podemos reconvertirlo fácilmente y exportar a Estados Unidos otros productos que allá aunque sean de nicho para nosotros el nicho en Estados Unidos es inmenso acá y un ejemplo perfecto es el calzado de cuero si vos te fuimos a buscar calzado de cuero aquí ya los zapateros se nos desaparecieron ya nosotros compramos todos los productos hechos en Estados Unidos hay un mercado premium que podrías hacer de botas inclusive que sería enorme para nosotros aquí y con que lleguemos a uno ya damos trabajo a una gran cantidad de gente y cambiamos nuestra economía pero que es lo que pasa nosotros estamos mentalmente como país siempre enfocados en Washington y en la parte de las políticas las grandes políticas en Amchama hace unos años nos comentó Walter Bastien una frase que me encanta repetirla y no me canso decirla dejen de pensar en que van a ir a cambiar las leyes del Senado solo estar haciendo lobby y piensen en hacer comercio con los estados de Estados Unidos que a ustedes les interesan por sus productos y ahí es donde por ejemplo una asociación como Amcham puede tener mucha incidencia porque a través de Amchama a través de ACLA a través de las cámaras de comercio de los estados podemos llegar a cualquier estado de Estados Unidos armar una reunión para un empresario de negocios de Nicaragua con su par en Atlanta, Georgia con su par en la Florida con su par en Seattle si quieren para poder hermanar y buscar oportunidades de productos pero eso Carlos Fernando todavía no hemos llegado ahí no hemos llegado ahí porque realmente es un proceso también de entender cómo podemos añadir valor de encontrar oportunidades y es parte de lo que hemos discutido por ejemplo con Nicaragua de hacia dónde podemos nosotros trabajar de la mano juntos con Nicaragua y Amcham para ir buscando oportunidades de inversión y desarrollo en Nicaragua y de exportación de Nicaragua hacia Estados Unidos ustedes tienen una representación en el comité asesor del proyecto del canal interoceánico como Amcham estamos ya casi a finales del mes de mayo dijo la empresa HKND y RM que se presentarían finalmente los estudios ambientales de este proyecto que se ha mantenido en una especie de compás de espera desde que se anunciaron las supuestas obras inaugurales durante el mes de diciembre que se resumió pues a una pequeña ampliación de una trocha de carretera de 8 o 10 kilómetros un pequeño proyecto en la zona de Brito ¿hay alguna expectativa de que esos estudios realmente van a ser sometidos a un escrutinio público que van a ser conocidos ampliamente? ¿Qué expectativas tienen ustedes en relación con este proyecto? Fíjate Carlos Fernando que en realidad la verdad es que nosotros tenemos tanta información como tenemos al respecto en el sentido que no se ha adelantado mucha información ni siquiera en la comisión y ese compás de espera que mencionas es totalmente real y está en espera entonces obviamente es un tema que a nosotros nos preocupa en el sentido que es un compás de espera que se ha alargado muchísimo y estamos vigilantes y tratando también de poder entender qué es lo que está sucediendo para poder formarnos un criterio ¿hay alguna señal desde el punto de vista financiero que se esté moviendo algo en relación a HKND el anuncio que hizo el señor Wang Jing aquí dijo voy a ir a la bolsa de valores todo el mundo dice a qué bolsa de valores va a ir qué proyectos va a presentar para recaudar una gran cantidad de recursos cuando no se han llenado los requisitos básicos de estudios transparencia y otros requerimientos fíjate que sinceramente nosotros como Cámara no manejamos y no hemos visto con los asociados miembros que haya un mayor avance en ese tema que es el que más preocupa que es el del financiamiento entonces la verdad es que como te decía nosotros estamos tan a la espera y con el mismo compás como todos aún estando un poco más cerca del proyecto para tratar de entenderlo mejor pero efectivamente es un tema que tal vez es de más preocupación al respecto de este asunto Vos tenés un sombrero ejecutivo como director del grupo Q un grupo salvadoreño regional y por otra parte un paraguas más amplio digamos como presidente de Amchan que maneja relaciones de grupos locales de grupos regionales con Estados Unidos importación exportación e inversión hago esa introducción simplemente para llamar la atención sobre un hecho reciente se siente el dinamismo de los capitales regionales en Nicaragua Colombia México su carne Lala mineros de Colombia bueno grupos centroamericanos grupo Q grupo Roble Pantaleón de Guatemala ¿cómo se mueve? ¿hay alguna diferencia entre la visión que tiene sobre Nicaragua un inversionista llamémosle regional de un norteamericano en relación a cómo funcionan las reglas del juego en este país? mira fíjate que si y no déjame que te conteste por parte si porque los centroamericanos están más cerca y están viviendo un poco más claro la realidad de lo que está pasando en Nicaragua y existen menos percepciones digamos antiguas sobre lo que pasaba en los 80 de lo que nos pasa con inversionistas en Estados Unidos en Estados Unidos y en Europa todavía hay mucha gente que ve Nicaragua y la ve con la lupa de que es un país que viene saliendo la guerra muy pobre que no se ponen de acuerdo que no está avanzando mientras que los inversionistas centroamericanos están clarísimos todos que Nicaragua está dando paso mucho más rápido de lo que sus propias economías y países que están dando digamos el grupo que yo presento que es un grupo salvadoreño pero que está en toda Centroamérica y que tiene inversiones en todos los países que es lo que ve una Nicaragua que está creciendo que está avanzando no sin problemas pero que está avanzando y que todo el resto de los países también tienen problemas tal vez no similares o de otra índole pero problemas al final del asunto y que las cosas en Nicaragua se van resolviendo y van avanzando al final positivamente nosotros estamos invirtiendo en Nicaragua bastante más agresivamente que en el pasado que vuelvo es una señal de confianza que aquí las cosas van a ir caminando y van a ir avanzando y creo que es lo que ves cuando ves a todos estos grupos regionales que están diciendo bueno Nicaragua a pesar de que podamos tener problemas a pesar de que haya una serie de piedras en el camino el país está caminando está avanzando no tiene los problemas que tenía antes ya los problemas que tiene tal vez se parecen los que tengo yo en mi país esto lo sé manejar no conoceré a la gente en Nicaragua pero voy a buscar cómo hacer el trabajo ahora en la lista de prioridades para resolver problemas o avanzar más rápido ¿qué ubican ustedes como lo más importante? mira tres factores creo que hay que fortalecer muchísimo aquí el tema de la seguridad jurídica nosotros creemos que hay mejoras que se han hecho bastante pero nos queda un campo enorme específicamente necesitamos que las empresas tengan confianza que cuando ocupan nuestro poder judicial van a tener respuestas correctas y que no tienen que ser compañías grandes versus compañías pequeñas como hablamos sino que todos los que van a los juzgados van a poder resolver rápidamente y de manera justa y correcta según el sistema judicial sus problemas y como te digo creo que se está avanzando muchísimo hay muchos cambios incluso con el proyecto de oralidad que puede hacer que se agilicen mucho más los juicios un segundo punto clave necesitamos resolver todos los problemas que se tienen con aduanas aduanas dependiendo de la industria en la que estamos se vuelve un tema clave y muchas veces un tema problemático y creo que no se puede perder el tema de que la productividad en Nicaragua es bastante baja comparada con otros países y eso lo vemos también para ciertas ciertas industrias la parte agrícola sin lugar a dudas nosotros tenemos temas de restricciones sobre el tipo de semillas que podemos usar contra otros países tenemos temas de competitividad el costo de la energía eléctrica es decir hay un abanico de temas que a nosotros estructuralmente nos afectan que hay otras cosas que nos dan ventajas como hablamos el costo de la tierra barata una mano de obra que es bastante buena y todavía con salarios más bajos que el resto de Centroamérica seguridad ciudadana que nos suma muchísimo pero al final ¿a dónde estaríamos si resolviéramos los otros problemas que tenemos sin perder lo bueno que tenemos? es decir yo siempre digo que nosotros no podemos conformarnos con estar diciendo que crecemos al 4 el 4 y medio el 5 de donde venimos debiéramos de crecer al 8 o al 10 y si somos políticos profesionales ejecutivos responsables lo que tenemos que decir es ya consolide el 4 bueno mi siguiente paso es consolidar el 8 y no se tiene que hacer solo pensando en que hay megaproyectos se tiene que buscar y yo sí creo que es un gran paso positivo la pequeña y mediana empresa este lunes Amchan está convocando a un encuentro con el asesor económico de la presidencia Bayardo Arce que brindará una conferencia sobre temas económicos ¿hay alguna expectativa de visualizar o resolver puntos específicos una agenda particular de ese encuentro? no ese encuentro más que para resolver problemas realmente es una charla de ver hacia dónde va el futuro de Nicaragua y dónde se ve la parte macroeconómica siempre es bien interesante conversar con con Bayardo de estos temas y ver cómo él está viendo el desarrollo del país desde la parte macro la parte macro nosotros tenemos un montón de usualmente buenas noticias en el fondo monetario nos califica bien nos sacan incluso hasta en temas relacionados de las listas de negras de financieras del lavado de dinero es decir vamos sumando con buenas noticias pero al final no es solo eso necesitamos que esas buenas noticias se conviertan en producción en empleo en inversión y que vaya a un ritmo mucho más rápido entonces realmente con Bayardo yo tengo una expectativa muy muy positiva y optimista de la conferencia que se va a dar pero ahí es una conferencia es decir no es una mesa de reuniones él tiene su mesa de trabajo con el COSEP que es donde se guía la parte digamos de las leyes y los proyectos ustedes se reunieron con el vicepresidente Sleven en estos días con el presidente Ortega han tenido otro contacto directo si nosotros nos reunimos casualmente hoy en la mañana con el vicepresidente Sleven un poco también para tomar estos temas ponernos a la orden de cómo podemos trabajar con los diferentes organismos que nosotros manejamos con el presidente Ortega hemos tenido varias reuniones en el pasado todavía no conmigo como presidente pero sobre todo cuando tenemos temas de personajes que traemos a tu pregunta por ejemplo de cómo nos ven en Estados Unidos muchas veces lo que hemos visto es que lo mejor es traer personajes de Estados Unidos de la Cámara de Comercio del mismo ACLA que presentamos nosotros para que vean cómo se están haciendo las cosas lo bueno lo mal lo feo creo que tenemos más historias buenas que contar que los problemas que están pasando y los problemas lo que tenemos que insistir es que se resuelvan más rápido de lo que se viene resolviendo para que vayamos avanzando todos nosotros hemos tenido por lo menos dos reuniones el año pasado muy fructíferas con el presidente Ortega una cuando vino Jody Bond que es la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y otra cuando vino Nick Galt que es el presidente de ACLA que es el brazo internacional de la Cámara a la que nosotros pertenecemos y tal vez lo más relevante es que la visión que traían de Nicaragua cambió completamente en ese giro y te digo la visión de Nicaragua no es la visión del gobierno de los empresarios de la economía per se sino toda la visión de cómo están caminando las cosas son oportunidades que se pueden aprovechar también para avanzar más rápido y definir con mayor claridad estas reglas del juego que permiten facilitar la inversión gracias ingeniero Roberto Sansón Gracias por ver el video